¡Ya no pueden llevarse los coches! ¡Lo hicimos! ¿Con qué leches nos hemos encontrado? Nada bueno. Creemos que el Teniente Mercer sigue ahí. Eso dice uno que salió de la unidad especial. ¿Dónde? No, 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 no. ¿Por qué poco? Eran unos pocos polis. ¿Estás bien? No hay polis. Vamos. Sobre los camiones que buscábamos, han visto uno yendo hacia los muelles. Mercer tiene que estar sacando los coches de la ciudad. Bueno, ¿cuál es el plan? No podemos llamar a la policía. Mercer tiene ratas por todas partes. Tiene que quedar algún poli honrado en la ciudad. Visto lo visto, seguro que se pueden contar con los dedos de una mano. No necesitamos más. Solo tenemos que distinguir a los buenos de los malos. El modo más fácil de hacerlo es juntarlos a todos. ¿En serio? Quieres ser una leyenda. Vale, Piera. Lo veo. Voy a mandar un mensaje a las bandas, a The League, a todos. Estén donde estén. Que armen jaleo y atraigan a tantos polis como puedan al puerto Marfi. ¿Y nosotros qué? Vamos a la costa, Eren. Hay que remover la mierda para atraer a las moscas. Gente, creo que esta vez me volveré a poner al volante. No, conmigo en el coche, ¿no? Yo también te quiero. Tío, estás oxidado. Que te cagas. ¿Has oído hablar de la memoria muscular? ¿Y si tus músculos están mal? Oye, Ana puede ir conmigo. Guay. Oh, no veas la alegría que me das. Ve a la derecha. Aquí. Oye, yo sabes que hay una comisaría ahí a la derecha. Para llamar su atención. Hagamos ruido. Nos aseguraremos de llamar la atención. Vamos a sembrar el caos. ¿Te he dicho que podías tocar mi coche? ¿Podrías confirmar si se han visto coches a alta velocidad en la costa, Eren? ¿Quieres confirmación? ¡Escucha! Bien. Enviamos unidades. Gente, ¿lo oís? Ya vienen. Vale, Rivera. Esto podría ser hasta divertido y todo. Los capuchos se están corriendo junto a la comisaría. Ya, ya, podemos. Vamos a manarlos en seco. Ya, los tenemos. Vamos a llevar a los mamones. Esto es lo que queríamos. Sí, hay un polímero en el coche. Voy a beneficiar al ayuntamiento. Tú lo vas a tipo de radio. Los prohibimos. La camisa, la camisa, la camisa, la camisa. Vamos a ir con la camisa. ¿Alguna va a la ninguna vez más fuertes aquí? Hay múltiples incidentes en rotilias. Hey, la camisa, la camisa. De default, la camisa está en bien. Vamos a ver, vamos a ver. ¿No es? Funciona. Los volvimos, ¿no? No me metría más que alguien me echará una mano Lo estás petando Preparaos, voy a bloquearlo Vale, vamos a la zona de lanzamiento Siempre he querido correr Abandonen la zona de lanzamiento, salida a oeste Deberían pasar más tiempo persiguiendo a criminales, de verdad Ana, si mandan más polis, no lo conseguiremos Ya casi estamos ¿Sabes? No es tarde para que alguien con estilo se lleve esto Ya hay suficientes polis persiguiendo, nos es hora de llevarlos hasta los coches Control, hemos perdido a los pilotos en los muelles, pero hemos encontrado otra cosa Olvida la persecución, esto es gordo, envía a todos a mi ubicación Recibido Más os vale a los dos que los coches estén ahí Vamos a pisar todos a fondo y nadie se llevará un disgusto No sé cómo, pero a esta paso La próxima vez paso a un canal seguro Sabiendo del envío Los cabrones nos han estado guiando hasta aquí todo el rato Mierda Vamos a llegar a donde vieron los camiones Llegó la hora, tened cuidado Ya no pueden llevarse los coches, lo hicimos ¿Con qué leches nos hemos encontrado? Nada bueno Creemos que el teniente Mercer sigue ahí Eso dice uno que salió de la unidad especial ¿Dónde? Los polis no lo van a pillar en ese coche Igual no, pero nosotros sí podemos bajar Tendría que haber sabido que esto era cosa vuestra No podíamos dejar de marchar sin despedirnos Os lo advierto, dejadlo Va a ser que no, teniente Tenemos los coches y ahora vamos a por ti ¿Creéis que podáis pararle? Agente Torres, ese es el plan ¿Tienes algo que objetar? Escuchadme, es peligroso Así que si lo detenéis, no os enfrentéis a él Dejádmelo a mí ¡Que no escape! Aún no le hemos hecho ni un rasguño Antes de que lo digas, no No vamos a dejar de perseguirlo Lo sé Pero... Tened cuidado Ya veréis lo que os espera salvajes Y cuando me paréis No tengas piedad con ese cabronazo ¿Qué se sabe del helicóptero? Fuera de juego Fallo eléctrico ¿Sabes que tiene que el piloto está con Zack? Añadelo a la lista ¡No lo pierdas de vista! Acércate más, lo vamos a perder Lo habéis hecho bien antes Estos coches van a volver con sus dueños ¿Podemos repetirlo alguna otra vez? Lo de esta noche es el tipo de historia Que hace que alguien entre en delí ¿Qué os parece? Ella necesita un coche Y que sea bueno Luego imagino que pueden unirse Eso mola, tíos Hablamos luego, ¿vale? ¡Tiene el coche destrozado! No puedo creer que dejemos aquí Si el tránsito es el lugar de nosotros ¿Has visto el coche que conducía? Sí, un BMW M3406 ¡Oh, no, no! No parece que tenemos que mirarlo Está demasiado lejos Vamos ¡Mierda! Justo a tiempo Debo salir de aquí ya ¿Tú? Torres Eva Como me pillen Todo irá muy mal Para los dos Es cierto ¡Mierda! Hoy la policía Ha finalizado la búsqueda Del antiguo jefe De la unidad especial De alta velocidad Frank Mercer En un comunicado Han confirmado Que se le da por muerto Pese a no haber encontrado Ningún cuerpo todavía Hace más de una semana Que el teniente caído En desgracia Trató de escapar De la custodia policial Con unos cuantos vehículos De altas prestaciones Habría tenido éxito De no ser por las acciones De un piloto callejero Pero todavía anónimo Que finalmente Ayudó a recuperar los coches Una investigación posterior Reveló Que habían sido requisados Ilegalmente En una operación Que ya duraba varios meses Tras el escándalo Y como respuesta A las preocupaciones De la opinión pública La unidad especial Ha nombrado A un nuevo oficial Al cargo Así se nos ha comunicado Hoy mismo Gracias Frank Mercer Ha usado esta unidad En su beneficio Durante mucho tiempo Eso se acabó El fin de esos recursos Siempre fue el de impedir Las carreras callejeras Bajo el mando De Frank Mercer Este delito No paró de crecer Bajo el mío Terminará ¿Esto? ¿Es lo que me das? Es un buen coche Estás de coña ¿Dónde están Tus últimos coches? Eso es un coche Es perfecto Para alguien que empieza Lucas, estoy en delito Y si voy con este trasto Se van a partir Y me echan Igual ahora eres importante Pero siempre serás Mi niñita Mira, vente Déjame tranquila ¿No? Vamos ¿De verdad? Estás en delito Si apareces en este bicho Te... ¡Ah! Mis costillas Perdón Al recuperar esos coches De Mercer Hicimos muchos amigos En la ciudad Pero Seguís necesitando ayuda ¿Eso es que te unes A la banda? Pensaba correr un poco Y usar algunos De mis viejos trucos Mola ¿Quieres dar una vuelta? Vamos Tened mucho cuidado Ahí fuera Ahora hay gente De todo el estado Que quiere retaros Y muchos otros Que quieren pararos Más que nunca Si os metéis en líos Que no nos pillen Pueveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveve ¡Gracias!